Muy bien, chicos, vamos a iniciar con nuestra asistencia correspondiente a esta edición de la hora del lenguaje. Estamos hoy día jueves 15 y tenemos a Duhm. Presente, mis. Alvarado. Presente, mis. Álvarez. Presente. Baldión. Presente, mis. Basante. Presente, mis. Bonoso. Presente, mis. Cabello. Carpio. Presente, mis. Carriel. Presente, mis. Castro. Presente, mis. Contrera. Presente, mis. Gómez. Presente, mis. Guzmán. Presente, mis. Lapo. Maldonado. Presente, mis. Lapo. Presente, Maldonado. Martínez. Mejía. Presente, mis. Martínez. Presente, mis. Mejía. Mendoza. Presente, mis. Mendoza. Odali. Presente, mis. Pérez. Presente, mis. Pérez. Una de mis niñas que voy a acotar la cámara, póngamela bien, bájela un poquito porque no la logro ver. Recuerde que tiene que peinarse, arreglarse, guapiarse de la mañanita para que salga ahí bella y hermosa. Vamos a ver. Rodríguez. Presente, mis. Ruiz. Presente, mis. Sánchez. Presente, mis. Yagual. Presente, mis. Villón. Presente, mis. Villalba. Presente, mis. Gracias. Ok, chicos, vamos a trabajar. Estamos trabajando en cuanto a las palabras con el acento, ¿verdad? Lo que corresponde a acento. Tenemos los diferentes tipos de acentos. ¿Cómo decíamos? ¿Qué acentos teníamos? ¿Acento? Sí, teníamos el acento diacrítico. Diacrítico, ortográfico. Diacrítico, ortográfico. ¿Y? Sí, prosódico. Sí, prosódico. Muy bien. Présódico. Oye, ortográfico. Y diáctrico. Sí. Dígame. Sí, disculpe la pregunta. Es que como yo soy nuevo, no conozco bien, ¿verdad? ¿Usted es la mamá de Naomi? Sí. Sí. Sí, sí. Se pregunta. Sí. Mira, yo ya sabía, son igualitas. Mira, yo ya sabía desde el primer grado. Sí, todo. Sí, todo. Sabía desde el primer grado. Tiene su apellido. Pero él es nuevo. Él es nuevo, por eso que no sé. Porque yo dije, se parecen igual. Se parecen iguales, ya. Se parecen igualitas. Sí, Gómez, así es. Ella es mi... Ella es el primer sueño que me dio. Porque en la clase anterior, la profesora dijo, yo sé que tu mamá está dando clases y se escuchó la voz suya. Entonces, me pareció extraño. Ajá, y tú dijiste, ay, la mamá está dando clases, la escuché de fondo. Es ella. Muy bien, me amo, chicos. Teníamos las palabras que se escriben similares, pero al momento de otorgarle el acento con la tilde, ubicándole, ya daba una expresión distinta o una definición distinta, ¿verdad? Como por ejemplo, era el T de lo que es un pronombre y el T cuando hablamos de una infusión, ¿verdad? Así de igual manera, cuando mencionamos el, el, normal, cuando decimos el lápiz, el carro, el auto, el esfero. Pero a decir el, cuando ya llevo ubicada la tilde, ya estamos hablando del pronombre personal, cuando queremos resaltar a un hombre, ¿verdad? O a una persona. Trabajamos esta definición de aquí, la cual le íbamos a compartir. Voy a nombrarlo y usted me va a decir lo que encontró a cualquiera. Voy a hacer un sorteo. Hice un sorteo y el favorecido fue... Maldonado. Compártame, delantal. ¿Qué cosa ves? Delantal. Delantal. Sí, enséñame el trabajo que tenías que haber terminado. ¿Dónde está? Maldonado, no estás trabajando conmigo en clase. Cuando le pregunto algo, siempre se me queda así calladito. O pasa algunos minutos para que me respondas. Hay que estar más pila, ¿sí? Hay que estar más pila. Recuerde que todo eso influye en nuestra parte académica y en nuestra conducta. Vamos con Carpio, por favor. Carpio. No se le escucha muy bien. ¿A Carpio o a mí? A Carpio, ¿sí le escucho, Carpio? A usted. A usted, mija, se le escucha muy bien. Ok, permítame entonces un ratito. Carpio, ¿sí le escucho, mija? Vamos, le escucho, mija. Delantal. Así es. Prosódico. Prosódico, significado. Prenda de vestir de varias formas que se atan a la cintura con cintas. Ya, muy bien. Y ¿dónde tendría la fuerza de voz delantal? Delantal. Tal. Gracias, muy bien. Vamos con Rodríguez. Árbol. Árbol. Yo no tuve tiempo de hacer porque yo me tenía que ir. Sí, todo solo los lunes, miércoles y viernes me tengo que ir a las cuatro. Yo me he visto como a las tres y media. Ok, vamos. No tiene realizado. Me voy con... Sí, Anet, ¿me ayudas, por favor? Ok. Un son delantal, ¿verdad? No, mi amor, árbol. Ok. Árbol es ortográfico. ¿Y cuál es la definición de árbol? Planta de tronco leñazo, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa. Muy bien, gracias. Cóndor o Dalí. ¿Tendrás cóndor o Dalí? Mis cóndor es ortográfico. ¿Ya? ¿Qué más y qué es? ¿Qué más y qué es? ¿Qué más y qué es? Perdón, mis. La definición de cóndor es de latín fundus. El fondo es la parte inferior de algo hueco. Muy bien, gracias. Matías Mejía. Ándeme. ¿Está ingresando el otro dispositivo? Sí, mi, es que se estaba lento el dispositivo y como me dijo que el ID estaba mal, que por eso no me podía conectar. ¿Ya? Ya te estoy aceptando. ¿Quién más está en otro dispositivo? Celeste. ¿Quién más? Nadie más. Yo, Naomi. Y Naomi están dos dispositivos, ya. Perfecto, continuemos. Bueno, eso fue la actividad que realizamos ayer, ¿no? Teníamos que determinar si era ortográfico, prosódico o... Mesa, ¿qué es? Mesa, ¿qué es? Prosódico. Prosódico. No hay ortográfico, ¿dónde tiene la tilde? ¿Luciérnaga? Ortográfico. Lámpara. Ortográfico. Ahora le pregunto, lámpara, aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Aguda. Aguda. No, no, no. Sobre esdrújula. Esdrújula, mía, esdrújula. Sobre esdrújula. No, sobre esdrújula. 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 Luciérnaga. Aguda. Ni que no te preguntan de cuál palabra es. Grave, grave. Si es aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Luciérnaga. Esdrújula. Esdrújula. Cóndor. Grave. Grave. Árabe. Árbol. Grave. Grave. Guimón. Por favor. Aguda. Aguda. Después. Aguda. 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 Muy bien, ahora sí, vámonos acá, por favor. Vamos a trabajar esta actividad de aquí. Busque la hoja si la tiene impresa o busque su cuaderno para que la realice. Parea, quiere decir relacionar, unir las palabras con sus definiciones correspondientes. Tenemos palabras que se escriben igual, pero en el momento de otorgarla, en el acento ortográfico, estas pues ya tienen otro significado. Tengo cobre y cobre. Tengo corto y corto. Depósito, depositó. Esta, está. Sabana, sabana y sabana. Dice, vamos a ubicarle nomás los números. Tiempo. No, vamos a ubicarle los números y las vamos a unir. Sí, pero tenemos ahí en los puntos hay que poner los números. Así es, en los puntos vamos a ubicar los números y igual las vamos a unir. Las vamos a unir, busque por favor lápiz de colores para otorgarles colores diferentes a las rayas que vamos a realizar. Sí, puedo esperar un ratito, que yo estoy en el cuaderno. ¿Puedo? Espera un ratito para que copie eso. Ya, ok, te espero un ratito, pero no te demores porque tenemos que avanzar, ¿ya? Gracias, mi. Mi, yo la tengo impresa. Muy bien, quien la tiene impresa la va a tener que ir llenando nada más. Quien no, tiene que escribir en el cuaderno. No hay trabajo en Word o en el PowerPoint. ¿Y se lo puede hacer en Word? No, no se puede hacer en Word, ni en PowerPoint tampoco. Les pido mil disculpas, está fallando mucho el internet, por eso tengo apagada mi cámara, ya que la cámara capta mucho más el internet, ¿sí? Sepan disculparle a mí, pero aquí estoy. No me he ido. Villalba, no te veo en tu lugar. Mi suerte, porque aquí tengo todos los lápices de correo. Matías, no lo veo. Ah, no, Matías está en dos dispositivos, ya me acuerdo. Déjame ver si te veo en el otro. ¿Y dónde está Matías? Mi, ¿cómo puedo darte la cámara para ir a ver los otros lápices de colores? Claro que sí. Matías, pero el objetivo de estar en dos dispositivos es que en uno te veas. Y en ninguno de los dos te veo, solo veo tus manos. Sí, es que tengo dos dispositivos, en el otro me puedes ver y en el otro puedo hablar. ¿En cuál te veo? Porque en el otro no veía nada. Mira, en el de la pantalla se puede ver. En uno solo se ve el teclado, Matías. Ajá. Ahí yo también estaba viendo eso. En el uno no veía nada. Y en el otro solo veo la mano en el teclado. Ahí cambió, Matías. Ahí sí te veo, Matías. Sí, ya te veo. Muy bien, vamos a ver. Mientras va copiando, vamos avanzando, ¿sí? Veamos. Tiempo presente del verbo estar. Ay, ¿cuál sería? Me sacas uno es porque tengo el internet inestable. Está, pero ¿qué está? Está. Está. Sentirme. No. 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 Mi, Belión, disculpe, ¿sí me escucha? Sí, te escucho, mi amor. Mi, este, yo no, están todos paralizados. Si me salgo del Zoom es porque mi internet inestable. Ok, pero hay que volvernos a conectar enseguida. Gracias. 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 Vamos, ya estamos listos para describir, para unir. Vamos a ubicar el número y lo vamos a unir. A ver, vamos a escribir, vamos a escribir, ¿cuál sería? Tiempo presente del verbo estar. Está. Está. ¿Qué está? ¿Siete o ocho? El ocho. Siete. 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 Este es el número más bonito que era mi, por si acaso. Siete. Entonces, coge un color, por ejemplo, el rojo y relacionamos del siete hacia arriba. Vamos con el otro. Dice, tiempo pasado del verbo cobrar. Cobre. 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 Uno o dos. El dos. El dos. Ahí salió un cuadrito. Y ahora sí, dos. Si se cierra la sesión y nos volvemos a conectar, ya lo sabemos. Dos. Entonces, cogemos otro color y lo unimos. Tiempo pasado del verbo cortar. Mis, y si lo hiciste, cortó, cortó. Son dos palabras iguales, lo puedo poner con un solo color, mis. ¿Cómo? Como son dos palabras iguales, lo puedo poner con un solo color. No, porque tienen definiciones distintas. Por eso quiero que cada uno lo haga con un color diferente, así puede identificarlos en cualquier momento. Cortó. Tres, cuatro. 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 Y también pasó un novio arriba. Arriba. Ajá. Arriba. Algo guardado bajo custodia. Depósito. 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 Las cinco. Las seis. Cinco. Las seis. Cinco. Seis. Las cinco o las seis. Las cinco. Depósito. Depósito. ¿Verdad? Ah, algo que está guardando, algo que lo va a dejar al banco, lo deja en cuidado de alguien. Depósito. Ajá. Depósito. Muy bien. Las cinco. Ahí dice, tiempo presente del verbo depositar. Depósito. Depósito. Las seis. Las seis. Ya, vamos a ver este. Con el cinco. Este con el seis. Adjetivo demostrativo. Veintisiete. Digo, digo, el ocho. Ocho. Seguro que sí. No, seguro que no. Seguro que sí, mis. Seguro que sí. Ropa de cama. Sábana. Sábana. La nueve. Sábana. Sábana. No, mi, es la diez. No, mi, es la nueve. Es la nueve. Es la nueve donde viven los animales. Es al farro. Es la nueve. Es la nueve. Nueve. Sí, mi, mis. Sábana. Tiene mis porque tiene la tilda. Ya. Y la otra, ¿qué diría entonces si no tiene la tilda? Yanure, tensa, mi, sabana. 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 Metal de color rojo, pardo, brillante. Pobre. Pobre. Cobre. 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 No, cobre. 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 Llanura extensa. Cortó. Sabana. Ah, eso sí, sabana. Adjetivo de poca longitud. Corto. 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 No, corto. No le pongas, no le pongas tilde donde no hay. Corto. 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 Cortón. Corto. 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 Muy bien, ahí lo tenemos. Vamos a ver. Corto. Corto. y por responder me quedé atrasado ok, regáleme un segundo espérenme, ya los veo ya veo lo que han hecho déjeme sacar esto de aquí un ratito a ver, enséñeme póngalo en la pantalla mija, ¿y si se ve? si se ve a ver, ¿quién me dijo ahí si se ve? ¿Cátenez Rodríguez? a ver, Scarlett permíteme un ratito buscarlo a ver, veo el que yo nombre lo va bajando veo el de Baldión, veo el de Rodríguez veo el de Carpio espérenme un ratito veo el de Ruiz, puede ir bajando veo el de Aidan veo el de Carelis, Carriel veo el de Carriel veo el de Basante gracias Basante veo el de Narcisa veo el de Mejía veo el de Bonoso muy bien veo el de Adun espérenme Adun, no lo veo bien está en el cuaderno pero ¿y cómo lo relacionaste? porque no veo dónde están las rayas son los números muy bien Adun muy bien Lapo muy bien Guzmán muy bien Cianet Odalis Mendoza muy bien Pérez muy bien perdón perdón mimi quito que voy rápido el timbre alguien que llega a la casa me espera un rato aquí estoy esperando para pasar a la siguiente actividad todavía pido una preguntita supe con duda la palabra Mesa ¿qué tipo de acento tiene Mesa? creo que la palabra Mesa pero mi amor prosódico la palabra Mesa tiene acento prosódico gracias Mesa porque ortográfico es cuando cuando se ve la tilde ¿verdad? muy bien cuando le dibujamos la tilde y el otro acento diacrítico cuando hay palabras cuando hay palabras iguales pero se dice la tilde correcto cuando hay palabras similares pero la distinguimos por el uso de su tilde correcto ahí sí estamos bien vamos con la siguiente ok le doy los minutos que quedan para que se cierre la sesión nos volvemos a conectar para trabajar la siguiente ok gracias Gracias por ver el video.